¡Arriba Zacatecas compadre! ¡Arriba Zacatecas compadre! Y la gente se enloquece y empieza la balacera ¡Puro Zacatecas compadre! De Jerez a Zacatecas, ¿cuántas parrandas me he echado? Si esos caminos hablaran, ya me hubieran reclamado Vas a ver antecargas, ¿cuánto polvo has levantado? De los amores que tengo, me he traído las más buenas Cargo un superonfajado, por si un buen se me atraviesa No soy loco, soy calmado, es por si pica una cresta Cuando me encuentro en el pueblo, la banda querés me tocar Se relincha mi caballo, cuando escucha la tambora Y mi gente se enloquece y empieza la balacera A como se hace el del madre en los nightclubs, y las culpables son las madivas Estas viejas son viejas y fin locas de arranque Ya no creen en las mentiras que decimos al oído Ya toman la iniciativa, traen su preservativo Hasta que los rolas de amor, prefieren un buen corrido Y si les regalan flores Se miran de arriba, bajan sonriendo, dicen saca el suspiro Que bonitas sus caritas de bien malditas sean las medellas O las se van al baño, duran buen rato para volverse y salen felices Cuando cuentan su dinero sonriendo, dicen está bueno el business Que sopo de las madridas que entiendan bien al tiro Ya no creen en las mentiras que decimos al oído Ya toman la iniciativa, traen su preservativo No quieren rolas de amor, prefieren un buen corrido Y si les regalan flores Se miran de arriba, bajan sonriendo, dicen saca el suspiro Que me encierren con mi guitarra y una botella de bucanas Voy a seguir la parranda que esto no va a terminar Voy a irme tarde su madre La guitarra es para cantarles la bucanas Para invitarles un bajón De lo que piste en los bares A todos y todos mis amigos que les gustan los corridos Voy a pedir por ustedes pa' que siga el pachangón Y que siga este de madre Cuando escuchen un corrido quiero Sechen un suspiro y un bajón Sigan aventando ojales Porque mi vida en las barrandas Fue el sueño que he vivido aquí en la tierra Cuando esté con el criador Voy a decirle a ese señor Mil gracias por tan buenas borracheras Yo soy un gallo jugador Lo que gano trabajando yo Me lo gasto pisteando ya Nadie le causo mal Es mi vida muy alegre Las mujeres son mi vida La bucanas mi alegría Y el corazón Es pa' cantarle a la gente Porque mi vida en las barrandas Fue el sueño que viví yo aquí en la tierra Cuando esté con el criador Voy a decirle al gran señor Mil gracias por tan buenas borracheras ¡Epa! 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 Traigo ganas de pistear Yo me voy a empedar Para sacarme una perra Que me vino a pagar mal Que vaya y chingue a su madre Y también a su papá Traigo ganas de pistear Yo la quise de verdad Yo la supe respetar Pero la muy desgraciada Mi amor no supo apreciar Me resultó bien culebra Venenoso el animal Traigo ganas de pistear Voy a ponerme una pena Voy a ponerme hasta tiras Sigo queriendo a esa perra No la he podido olvidar La pinche herida que traigo No ha dejado de sangrar Voy a ponerme una pena Eso tiene que ayudar La traigo aquí en la cabeza No la he podido borrar Neta que si no la olvido Me la tengo que mochar Traigo ganas de pistear Voy a ponerme otra peda Voy a ponerme hasta tiras Sigo queriendo a esa perra Sigo queriendo a esa perra No la he podido olvidar La pinche herida que traigo No ha dejado de sangrar Voy a ponerme otra pena Eso tiene que ayudar La traigo aquí en la cabeza No la he podido borrar Neta que si no la olvido Me la tengo que mochar Traigo ganas de pistear Ahora pa' donde le damos Que quiero seguir la borrachera Vamos para mi cartón Que al cabo quisequita nos queda Cuando usted ya traemos Que estas ya se están terminando No te neguites copita Que todavía nos quedan pa' rato Llegamos, pasamos trocas Y los copas todos se bajaron Acuérdense, vico, par Que venimos todos enferrados Unos llegan absorbiendo Y muchos otros llegan tomando Yo después de un pajuelazo Que se me baja hasta lo borrachos Un copa que se acelera Y que saca de la cajuela Un cuerno Y que nos encantaría Y todo y todo lo descargo En el suelo Ya que se está amaneciendo Pero no nos damos por vencidos La pata que no acaba Ya que traemos de lo prohibido Un riqueto del norte Con pica Espérense, espérense, espérense Párenle, tengo una idea ¿Qué pedo, güey? Vamos a tirar desmadre Pues ¿pa' dónde vale? Pues en el baño, cabrones Estaba yo platicando Con un amigo Traíamos todo motilla Y gran cacoca y cristal Estábamos enterrados Con varios compas Todos bien locos En un pinche baño De una icla Había reyes donde quiera En una taza En el lavamanos Y casi todos mota fumando Mirábamos pa' la puerta Bien paniqueados Alucinando que los security Estaban en el grano En eso se abrió En eso se abrió la puerta Eran un montón de viejas Decían de que rico huele Cabrones a que el nadie Arriba Mi primo las conocía Y así seguimos La pichiloguera Las viejas eran cabronas En un anillo Traían perico Y una de ellas Saca una pipa Orale pinches borrachos No se hagan huellas Saquen la piedra Que ya me chinga Esta pinche malilla Aquel madre en el baño Corrido estaba bailando En una mano un bucanas El otro un churro fumando Y mi vieja con su llave Su pinche baño se estaba echando Y mi vieja con su llave Su pinche baño se estaba echando Me gusta escuchar Corridos, tomar vino Y darme un pase A la ruta duerme Y trocar Recorriendo las ciudades Llevando América a la gente Que se mueve en este jale Soy nacido en Guanajuato Y con orgullo lo digo Corrido, estoy calmado No me quieran de enemigo Que tengo con que matar Al que se me ponga el rincón Nadie ponga radico Pero soy de Guanajuato Pero soy de Guanajuato Me gustan mucho las siembras Mi vicio es tener de a cuatro Por ella estaría mi vida Por tenerlas en mis brazos Un salud pa' toda la raza de Guanajuato Especialmente pa' mi compa Juan Corona El reyumbe se corrió un compa Tengo muchos camaradas Que saben topar parejo Cuando andamos en la beca La noche parece infierno Todos bien acelerados La noche parece infierno Donde quiera me paseo Porque me sobra la lana Hay gente que se sorprende Cuando yo jalo la banda Porque se agarro la beca Me aviento hasta una semana Grazo a tu Santa Rosa Y también mi Salamanca Me voy pero pronto vuelvo El billete es el que manda Pero antes pasó por León A ver a una linda dama Música 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 Que bueno que ya es Pierrinés A ver para donde jalo Ya conozco los nightclubs De toditos estos lados Voy a agarrar el escalay A ver para donde jalo Música Y por la noche le hablo a mi primo Cáigale con toditita a las morras Que estoy festeando con camaradas Y ya en la peda Cale en la tambora Traiganme amigas Ya están fijadas Que al cabo el viernes Están esperando Hasta que nos corran Música 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 A curarnos la crudilla Un compa traía una bolsa Para matar la maldita Música Y por la noche un parrandón Hubo un destrampo y se puso perrón Tenía trenesas llenas de viejas Y dos medes sin que le palcantón Y ya viciados y bien pasado Me dice un compa Están dos viejas Si te dan jalón Música Y el domingo el limusín Vicio con viejas y con camaradas En la maicla Ate y bodán Coña tequila Cerveza y bocana Fin de semana De muchas viejas Y de destrampes Todavía me ha cuerdido Perrón a parranda Música Todos son dieciocho primos Y son bien acelerados Tienen la sangre caliente La sangre valiente Y son aventados Cuando se juntan los primos Hacen que tiemblen la tierra Porque la banda Que tumban los cuernos Ayudan con la balacera El Morelia, Paxingán La Nueva Yulapan Se pasean los primos Con un desfile de trocas Si van bien armados Y van bien armados Son muy decididos Son borracheras eternas Pues se aventan varios días El billete verde sobre las bellas mujeres Que dan alegría No andan buscando la muerte Porque ella pasea con ellos El negocio es para todos Así para los primos Hay mucho dinero El Morelia, Paxingán La Nueva Yulapan Se pasean los primos Con un desfile de trocas Si van bien armados Son muy decididos Hasta los pinos se saben Las hazañas de los primos Porque hay otros funcionarios Que se benefician Y son sus amigos Las carreteras ya saben Cuando se acerca la muerte Pero nadie se preocupe Que ahorita los primos Andan en ambiente El Morelia, Paxingán La Nueva Yulapan Se pasean los primos Con un desfile de trocas Si van bien armados Son muy decididos Hay un ritmo Que andan en Texas Que todos quieren bailar Este ritmo es contagioso Todo lo llaman trinta Dale vueltas a la pista Con tu pareja y amigos No hay reglas Pa' bailarlo Solamente siente el ritmo Como me gusta bailar En triván En una morra Y también pisquear Y de la vida También gozar Con los amigos En los nightclubs Este es el ritmo Pa' disfrutar Y a bailar ¡Bailar! ¡Bailar! En San Luis Zacatecas Nuevo León Y Guanajuato Tamaulipas Michoacán Y en Durango Lo están bailando Este ritmo Nos gustó Con Jaifi Se lo mezclamos Son a Jaifi Mi tribal Nosotros somos Los damos Como me gusta Bailar En triván En una morra Y también pisquear Y de la vida También gozar Con los amigos En los nightclubs Este es el ritmo Pa' disfrutar Y a bailar En triván Como me gusta Bailar En triván En una morra Y también pisquear Y de la vida También gozar Con los amigos En los nightclubs Este es el ritmo Pa' disfrutar Y a bailar En triván 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 En triván